Hola, hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy estoy súper emocionada porque voy a estar tronando más globos sorpresa. Vean amiguitos, tengo aquí seis globos sorpresa de muchos colores. Tengo rosa, verde, rojo, naranja, amarillo y morado. Vean, son seis globos sorpresa. En mi canal tengo más videos de globos sorpresa, por si no los han visto, pues los invito a que pasen a verlos. Estos globos tienen juguete sorpresa dentro de ellos. Y amiguitos, a mí me encanta descubrir qué se esconde dentro de ellos. Así es de que vamos a comenzar. ¿Ustedes cuál globo quieren que rompamos primero? ¿Qué color? Ah, por ahí escuché a alguien decir que rompamos el globo rosa. Ok, vamos a hacerlo. Ok, amiguitos, ¿están listos? Vamos a ver qué se esconde en este globo. Una, dos, tres. ¡Uh! Sparky y Priscila. Vamos a abrir la bolsita sorpresa y vamos a ver qué nos sale por aquí. ¡Oh, vean, amiguitos! ¡Qué bonito! Este es un gatito súper, súper chulo. Y es el Cherif Kali. ¿Vean? Súper bonito. Viene en diferente posición, pero está súper padre. Me encanta. ¡Wow! Vamos a dejarla por aquí. Bueno, amiguitos, ¿y qué les parece si ahora rompemos el globo amarillo? ¿Sí? ¿Me ayudan a contar? Una, dos, tres. ¡Uh! Los otros globos se asustaron. ¿Vieron eso? Vean, amiguitos, nos salió un huevo Kinder Sorpresa. ¡Yay! Vean, amiguitos, este huevo Kinder Sorpresa es de los Minions, de la nueva película Minions. Déjenme saber en los comentarios si ustedes ya vieron esa película. A mí me encantó, me fascinó. Ya les mostré en este canal algunos juguetes de la película nueva Minions, que obviamente es de los mismos creadores de Despicabo Me, o mi villano favorito, pero ahora sí se llama Minions la película. Bueno, este huevo está un poco roto, pero aún así vamos a abrirlo. Vean, aquí está el huevito Sorpresa. ¡Mmm! Delicioso chocolate, vean. Vamos a abrir este huevito y vamos a ver qué nos sale por aquí. ¿Qué será? ¿Quién será? Pues vean, amiguitos, nos salió un Minion muy bonito. Les voy a mostrar acá el póster este que viene, Flyer. Vean, ahí nos muestra todos los Minions que podemos coleccionar. Son ocho y a nosotros nos salió este de aquí. Vamos a armarlo. Dice que va así, de esta forma, vean. ¡Wow! Parece que está soplando o que está volando, está parado arriba de un lagarto, vean. Muy bonito. Ok, amiguitos, pues nos quedan cuatro globos sorpresa. Ahora, ¿cuál vamos a romper? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Ah, ah, ah! Vamos a romper este verde. Ok, amiguitos, ¿están listos para que rompamos este globo verde? Vamos a ver qué se esconde dentro de él. Vamos, una, dos, tres. ¡Uh! Amiguitos, vean, aquí está la sorpresa. Es una bolsita sorpresa de Tomás y sus amigos. ¡Yay! Vean, vamos a abrirla. Vamos a ver cómo sale dentro de ella. Pues, vean, amiguitos, nos salió una locomotora diferente. Esta nunca me había salido. Vamos a ver cómo se llama. Vean, amiguitos, esta está aquí en los motores de carreras. Races Pilots, vean. Y se llama Gordon. Gordon. Vean, qué bonita. Muy bien, vamos a dejarla ahí. Ok, amiguitos, pues nos faltan tres globos. Tenemos el naranja, el rojo y el morado. Vamos a abrir, vamos a romper el globo naranja. ¿Les parece? Ok, amiguitos, ¿están listos para que rompamos el globo naranja? ¿Sí? Vamos a contar todos. Una, dos y tres. ¡Uh! Vean, amiguitos, es un huevo sorpresa. Este huevo sorpresa es de Mickey Mouse. Vean, amiguitos, aquí está mi huevo sorpresa. ¡Uh! Nunca he abierto un huevo sorpresa de Mickey Mouse. Así es de que vamos a abrirlo. Y vamos a encontrar juntos qué se esconde dentro de él, ¿les parece? ¡Uh! ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. Chocolate, delicioso chocolate. Vean eso. Mmm. Ok, vamos a ver quién nos sale por aquí. ¿Quién será? Les muestro el flyer. Vean todos los personajes que podemos coleccionar. Ahí vemos a la patita Daisy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Pato Donut. ¡Oh, my God! Muchos, muchas figuritas que podemos coleccionar. Pero vean, a nosotros nos salió Mickey Mouse. Vean qué bonito Mickey Mouse. ¡Uh! Me encanta Mickey Mouse. Muy bien, amiguitos. Pues ahora vamos a romper el globo morado. ¿Qué les parece? ¿Me ayudan a contar? ¡Una, dos, tres! ¡Uh! Vean, amiguitos, nos salió un huevo sorpresa de Frozen. Aquí nos muestra todo lo que nos puede salir. Vamos a abrirlo. Vamos a ver quién viene por aquí. ¿Quién es? ¡Oh, my God, amiguitos! Vean. Esta es Anna. Es la princesa Anna y está congelada. Si han visto la película, pues es cuando la congeló Elsa, su hermana, reina. Vean qué bonita. Me encanta. Ok, amiguitos, pues solo nos queda el globo rojo. ¡Oh, my God! Ya se nos terminaron los globos, amiguitos. Sí, el globo rojo es el último que vamos a romper. Y quiero que me ayuden a contar entre todos. ¡Una, dos y tres! ¡Uh! Vean, amiguitos, nos salió una burbuja. Esta burbuja es de la película Home. Así se llaman Bubbles. Moose Bubbles se llaman estos juguetes. Dentro viene un juguete de esta película Home. No sé cómo se llama en español esta película. No la vi. Pero vamos a sacar el juguete. Ahí está. Un poquito más. ¡Yay! Muy bien, lo logramos. Vean, amiguitos, aquí está el personaje que nos salió. Si alguien de ustedes me puede decir en los comentarios cómo se llama este personaje, se los agradecería muchísimo. Está muy bonito, vean. Pero no sé el nombre. Vean qué curiosito. Bueno, amiguitos, vean. Aquí les muestro todos mis juguetes que me salieron en estos globos sorpresa. Y tenemos al personaje de la película Home, Elsa de Frozen, Mickey Mouse. Tenemos una figura de Tomás y sus amigos, un Minion y una película de Wes Cully, Sheriff Cullies. Déjenme saber en los comentarios qué figura fue su favorita. La mía son todas, me encantaron todas, todas y cada una de ellas. Pero si tuviera que escoger, escogería este del Sheriff Cullies. Me encantó este que pienso yo que es un gatito. El Minion, Mickey Mouse y Elsa de Frozen. Les agradezco mucho que hayan visto este video hasta el final. Si fue así y les gustó, déjenme un like, un me gusta, manitas, dedito arriba. Ayúdenme a compartir este video para que lo vean muchas personas. También déjenme sus comentarios y como siempre los invito a que se suscriban a mi canal para que nunca se pierdan uno solo de mis videos. Los quiero mucho, amiguitos, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!